DJ Alexi 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 Tú eres dulcita, venida de una probadita Tom, 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 tú eres un tom, tom Se rompe que eres dulcita o venida de una probadita Y si me pongo romántico, me enamorarás muy bien Te canto en un oído, te llevo conmigo y te hago pasifas de amor Eres esa nena que enloquece al bailar Ninguno en la mente te podrá superar Pero para un beso, nada más Luego de aquí ya sabes lo demás Eres la modelo de este lugar Y tu más arena yo la voy a adornar Ya sé que tú eres chocolate, también que tú eres un bombón Te vi en la pista, entré, bailé contigo y se prendió el rumbón Tu piel rica de chocolate, hace combinar el sabor Venga, a veces corrompo la patita, ya no me pienses Y deja que se suelte el mambo Lo que te gustamos y te ponemos a bailar No camina, no es novato del año, rey y el ojín Baby ya, vamos a bailar y a disfrutar La noche nuestra, dime que te sirve Baby ya, vamos a bailar, allí tú nada lo demuestras Eres maldito Bum, 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 tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita, ven y dame una probadita Bum, 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 tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita, ven y dame una probadita Un chocolate, un bombón, y un vacilón Sube de red, nosotros somos los Calilas Luis Félix, por favor, no es dulcita, ven y dame una probadita Hicemos tu romance, no bombón Tú eres mi bombón Y vamos a bailar, a disfrutar Lo demuestras, tú quieres comida Ha llegado la hora Que la fantasía sea realidad No perdamos más tiempo Y hazme lo que me decías por celular Quiero ver la que decías, que, que se vuelve loca por estar Saboreándome, esta noche de seguro voy a darte Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso Tú, yo, sin juntar las ganas con el sentimiento Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso Tú, yo, yo, yo Se te acabó la espera El cama suelta y todo lo que quiera Tengo posiciones pa' hacerlo a mi manera Suéltate nena, nena Te le voy a dar candela toda la noche entera Acción, mucha satisfacción Si ella quiere más, más, le voy a dar más, más Acción, mucha satisfacción Si ella quiere más, más, le voy a dar más, más Es que tu cuerpo me llama ya, dice que en mi cama ya, me necesita ya Una llamada a mi celular, diciéndome que quiere más, que necesita, más, 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 más Es que tu cuerpo me llama ya, dice que en mi cama ya, me necesita ya Una llamada a mi celular diciéndome que quiere ma, que necesita ma, 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 ma Quiero ver la que decía que se vuelve loca por estar Y recordarte que esta noche de seguro voy a darte Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso Tú, yo, sin juntar las ganas con el sentimiento Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso Tú, yo, tú, tú, tú Me sintiendo como la veo por tu cuerpo Lentamente me deslizo y te beso Entonces damos el mambo que me quiero comer lo que me enseñaste por tango Que cama lo ofreciste y ya me estoy desesperando Ya no aguanto más tu sueño, baby, dime cuándo Para yo atacarte, besarte, toa ¿Qué tal de mamita? ¿Qué tal de toa? Yo lo único que quiero es que me beses ahora Es que tu cuerpo me llama ya, dice que mi cama ya me necesita ya Una llamada a mi celular diciéndome que quiere ma, que necesita ma, 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 ma Quiero ver la que decía que, que se vuelve loca por estar Saboreándome Esta noche de seguro voy a darte ¡Cantela! Tiene tu cuerpo bajo el rato de sol que te quema Sigue la rumba y la música corriendo por tus venas También yo suelto en el ritmo activo un cuerpo de sirena ¡Cantela! 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 A ella le gusta el sol, la arena y el mar Le encanta bailar Disfrutar con sus amigas y les cabecear Su cuerpo completo se siente el calor Y muy lento su piel se moja con el sudor Ella se muere, ella se muere, le gusta bailar bajo el pegadito Ella se muere, ella se muere, para arriba y para abajo pero bien suavecito Ella se muere, ella se muere, le gusta bailar bajo el pegadito Ella se muere, ella se muere, arriba y para abajo bien suavecito Cantela, de tu cuerpo va con radiante sol que te quema Sigue la brumba y la música corriendo con tus venas Cabello suelto en el ritmo activo, un cuerpo de sirena, gallina, morena, sienta buena Hasta el amanecer, rumbo hasta el amanecer Hasta el amanecer, rumbo hasta el amanecer Suena el mambo, los cargillacs, mi perro y el vidrio Porque te juntamos y te ponemos a bailar, en el más valioso pata Reggie, el auténtico ¡Vamos! ¡Está buena! ¡Súbele! ¡Vamos! Ella se muere, ella se muere, le gusta bailar bajo el pegadito Ella se muere, ella se muere, para arriba y para abajo pero bien suavecito Ella se muere, ella se muere, le gusta bailar bajo el pegadito Ella se muere, ella se muere, arriba y para abajo bien suavecito Ella se muere, ella se muere, ella se muere, allá se muere, déjenme, pero bien suavecito Ella se muere, ella se muere, ella se muere Ella se muere, ella sabe que ninguno como yo, como yo, como yo, ninguno como yo Ellos cariliados, cantamos, cantan las, hijas de tu cuerpo bajo Una desodor Tr Paleira Catira, buena, fiesta buena Hasta el amanecer Rumba hasta el amanecer Hasta el amanecer Rumba hasta el amanecer Y ya se mueve, y ya se mueve Hasta el amanecer Y ya se mueve, y ya se mueve Rumba hasta el amanecer Y ya se mueve, y ya se mueve Hasta el amanecer Y ya se mueve, y ya se mueve Rumba hasta el amanecer Tiene un no sé qué Baby, me mata Te veo y yo no sé Qué es lo que a mí me pasa Tú me tienes, weise, weise, baby Tú aquí bailándome Mami, de eso se trata Esto está lindo Mami, se formó la rumba Llegaste primero, la de más segunda Qué es lo que tú tienes que me pone grave Cómo eres perfecta, baby, no se sabe La chica es preciosa, es una de dos Tiene mil pretendientes, tú mil envidiosas La disco está en full, enciendan los motores Y en su terreno caben seguidores Será su pelo, su pelo, su gara Nadie la supera, nadie la compara Te quiero pa' mí, olvídalo de amigo Échate pa' acá y baila conmigo Será su pelo, su pelo, su gara Nadie la supera, nadie la compara Te quiero pa' mí, olvídalo de amigo Échate pa' acá y pa' acá Tú quieres un no sé qué Baby, me mata Te veo y yo no sé Qué es lo que a mí me pasa Tú me tienes crazy, crazy, baby Tú aquí bailándome Mami, de eso se trata Tiene un no sé qué Baby, me mata Te veo y yo no sé Qué es lo que a mí me pasa Tú me tienes crazy, crazy, baby Tú aquí bailándome Mami, de eso se trata De eso se trata Me fui a capela Que tú pareces actriz de novela Camina por la calle Pura avanzarela Si ellos supieran Que eres canela Pero yo sé Sé Que lo sabes hacer Ser Cuando te pego en la pared Hasta el amanecer No sé qué tienes tú Belleza o actitud Contigo iré a San Juan Miami hasta Cancún Tú tienes pie No sé qué Será el bailar Será tu piel Los cabines Tú sabes que nosotros Somos los que te cuidamos Y te ponemos a bailar Diferente Tú siempre me llamas Cuando te interesa Que me llevan cama contigo Cuando yo te llamo Tú nunca apareces Como él no amantes Tú no sigo Y es que tú no Yo no te sabes Tratar como yo Será que ya descubrió Que no hay quien Te hace el amor Será que sabes Que yo soy tu secreto Que todas las noches Cuando duermes te espalda Que me confiaste Cuando un noche completo Y que conmigo te sobra Lo que a su lado te falta Es lo que hace el amor Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo El no te hace el amor Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Dime quien como yo Que no te hace el amor Que no te hace que tu cuerpo Se llene de sudor Las ventanas del barco Se bailan en el vapor Cuando duermos hacemos el amor Seguimos en poco futuro Hacemos que siempre este mundo Y gritamos cada segundo Cuando duermos hacemos el amor Se a loco de la cama hasta el suelo Se me refuelo Se me refuelo ой Me refuelo Que no pate morray Vuelve Como yo 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 Como la desluta, te gusta, te encanta, cuando la rima se me levanta, te encanta, te gusta, como la desluta, yo voy a vivir. ¿Será que saben que yo soy tu secreto, que por las noches cuando duerme despertar, que me encontraste en tu nombre completo, y que con tuyo te sobra, lo que a su lado te falta? Él no te hace el amor como yo, 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 como yo. No me llames más, no me escribas más, no venga a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa. No me llames más, no me escribas más, me voy a beber, porque la vida es muy corta y a tu no me importa. Baby, no me hace sentido, viví el pasado que yo ya he vivido, lo tengo todo hasta lo prohibido. Baby, no te miento, del pasado no me arrepiento, pero ahora me vacilo el momento. Me vivo la vida, esa que tú tanto querías, carro, prenda y apartamento. Salgo por la noche, llego por el día, porque ahora me vacilo el momento. Lo que quiero es party, party, mamá, party, que la baby sepa, sepa que yo soy su daddy. No quiero romance, fuera de tu alcance, perdiste tu chance, perdiste tu chance. No me llames más, no me escribas más, no venga a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa. No me llames más, no me escribas más, me voy a beber, porque la vida es muy corta y a tu no me importa. En tus besos encontré una magia, una vida mejor, pero baby, ahora tienes que entender que el mundo ya dio su vuelta y te olvidé. Y ahora vivo de rumba otra vez. Nadie nos aguanta, andamos en un gamba pura santa. One, two, avanza y entramos en confianza de toda la rumba. Nadie se cansa, mi flow es único, digno de agonancia. Todas la gente le metamos, estamos duros como los chamos, chamos, jugando, lo mandamos, controlamos el rumbo. Siento más aquí, no, no, tiro un peliculón. Siento mi swatche, lo que quiero, party, party, mama, party, que la baby sepa, sepa que yo soy su daddy. No quiero romance, fuera de tu alcance, perdiste tu chance, perdiste tu chance. No me llaves más, no me escribas más, no venga a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas. No me llaves más, no me escribas más, me voy a beber, porque la vida es muy corta y a tu no me importas. Por ahora, 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 por ahora. A una relación yo le digo, a las preocupaciones yo le digo, a la gente de cuentas le digo, le digo que no. Ya nadie regala flores ni peluche, ni a ni yo soy un estuche, nadie quiere que otro lo escuche cuando. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. No doy explicaciones, soy de vacaciones, no quiero vidas, no quiero presiones. En mi vida amando, yo no tengo tu sol. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Solo, 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 solo. Solo, 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 solo. por ahora los que no están solteros por ahora por ahora por ahora los que no están solteros por ahora por ahora todo el mundo y eres pazarito pazarito Oye, en estos tiempos Quiero estar solo porque Simplemente es toda la talla Los Cadillac La mayoría musical Con el escuadrón Es una cuestión de film Los Cadillac Los antes de la vida Una reunión sobre ruedas Los patines Y el Cadillac O casi no Si tú quieres Pasar un rato bonito Entonces venga conmigo Que hoy estoy solito Ayer te vi bailando Hoy, hoy, hoy Otro vacilando Estoy seguro Que tú me quieres Me prefieres a mí ¡Ángalo, ángalo! La nuestra noche de amor La nuestra noche de amor Yo sé que tú quieres Volver a estar conmigo Te vuelves loca Y la cama es mi testigo Pero tranquila Yo soy discreto Un caballero Un caballero siempre guarda Tus secretos Vente pa' acá A lo lejos me está mirando Con tu nervio disimulando No te dejas ni respirar Ven pa' acá Que yo te voy a llevar A lo lejos me está mirando Con tu nervio disimulando Venirte por celular De este juro yo te voy a llevar Ayer te vi bailando Hoy, hoy, hoy Otro vacilando Ey, ey, ey Y tú le dices Que tú lo quieres Que no es pensando en mí ¡Ángalo, ángalo! La nuestra noche de amor La de otra noche de amor Sabe que no miento, que te pongo a vivir el momento Pa' que sientas el calentamiento Voy a hacerlo agresivo y violento, bien lento Cosas ricas te digo al oído Haciendo el amor y lo quitas, te pones, lo adoras Yo sé que tu espalda, tus piernas, tu boca, tu cama, tu almohada me añoran Tú quieres, tú quieres Yo sé que tú quieres más Tú quieres, tú quieres Yo sé que tú quieres más Otra, otra noche, otra Hacerlo otra noche Otra, otra noche, otra Óyelo, óyelo Ayer te vi bailando Otro vacilando Estoy seguro Que tú me quieres Me prefieres a mí Óyelo, óyelo La de otra noche de amor La de otra noche de amor La de otra noche de amor Ken y Tony Ken y Tony El máximo duo Un ciclólogo y menes Los de la danza Tendencia La de otra noche de amor La de otra noche de amor Me muero por tus ojos Me muero por tu pelo Tú eres mi veneno Que por ti me muero Me muero, me muero Me muero por tus ojos Me muero por tu pelo Tú eres mi veneno Y es que por ti me muero, me muero, me muero Perdón si es un decente, es que me pone caliente Su pelo, su falda, su cara, su boca, su diente Sus labios ardientes, de rojo patente Y me pongo impaciente Somos los cádilas de los placeres Y nos sentimos a toda esta la mujer Somos los cádilas de los placeres Y nos sentimos a toda esta la mujer Somos los cádilas de las canciones Y es que con ellas desatamos las pasiones Somos los cádilas de los placeres Y nos sentimos a toda esta la mujer Me muero por tus ojos Me muero por tu pelo Tú eres mi veneno Y es que por ti me muero, me muero, me muero Me muero por tus ojos Me muero por tu pelo Tú eres mi veneno Y es que por ti me muero, me muero, me muero Ella es sencilla, tierna desde chiquilla Más de un rato pero rompe la vajilla La vez me siente coquilla Que es mía Ella es sencilla cuando cueldo su rejilla Vamos pa'l puerto, a todas mías Nos volvemos superman y la mujer para mí En mi cama, en mi silla Al oído de tu familia Que yo seguía sin tu reto, sin la tiquilla Mírame sensual Sin ti natural Yo me da malí Mírame sensual Sin ti natural Me muero por tus ojos Me muero por tu pelo Tú eres mi veneno Y es que por ti me muero, me muero, me muero Cuanto que acaricio Tengo una inquieta más Tú eres mi ilicio Y el sube ya estallará Bueno mi gente, estoy rompiendo la madera Cuidá con las alquillas Se vino el padel al DIjä ¡Súbele! 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 Oi, 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 oo, siente la adrenalina Oio, oio, la mano arriba Súbeme la mano pa' que el DJ la monte, tumba que ronpa que tumba que rompe Súbeme la mano pa' que el DJ la monte, se rompe, se rompe Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, vuelta, vuelta Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, vuelta, vuelta Todo el mundo en la disco se pone a bailar Con la mano en la cintura y comienza a apagar Ay, 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 ay Y yo, y yo, y yo, la mano arriba Y yo, y yo, que no hay salida Y yo, y yo, siente la nena alina Ay, 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 ay Me acuerdo pelado, que contigo me tengo alzao, que me tienes todo descontrolado, ven, déjate llevar y sedúceme, que estoy fácil, haz lo que tú quieras mami, lúzate que esta noche hay pared, las horas siguen pasando, es lo que yo sigo maquinando, tú me vas a dar si me pego. Ay, 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 la mano arriba, ay, 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 que no hay salida, ay, 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 siente la adrenalina, ay, 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 la mano arriba. Súbeme la mano pa' que el DJ la monte, tumba que rompe, que tumba que rompe Súbeme la mano pa' que el DJ la monte, se rompe Que me enciende el party, la botella encima de la mesa Veo cuerpo fuera de naturaleza, wow, come on baby let's go Put your party con tu flow, DJ Lo Saceao, como esa negra tiene tumbao, como me baila de la balao Y a mi me gusta, a ti te gusta, como no gusta Porque mueve pa' aquí, mueve pa' allá, dale mamita ven, vente pa' acá Nosotros, estamos haciendo éxitos mundiales, J-King el Máxima J-King el Máxima, J-King el Máxima, J-King el Máxima El Máximo Tugo, el Máximo Tugo, estamos matando la liga LONETOOLS Sabes que he tomado una decisión, ando con los Cadillacs VENEZUELA, PUERTO RICO, ESTOR W Me cansé de las promesas, las mentiras, las tristezas, los dolores de cabeza que ha causado este amor De los cuentos de princesas y tus trucos de belleza que corren por mi cabeza y no están a mi favor Y es que cada vez que pasas cerca de mi deshacer cambiar mi mundo de color Pero no estaré siempre aquí esperando por ti, ya que lo nuestro terminó VENEZUELA, J-King el Máxima VENEZUELA, J-King el Máxima Para destruirme no volveré a ver, no volveré a ver Yo me doy tristeza, tengo que sacarte de mi cabeza Tu firmeza, necesito fortaleza No tengo nada sin mi princesa Ya no me quiere, ya no me besa Ya no me ama, no le interesa Lo mucho que duele, si se tropieza La relación te pesa Me estoy muriendo lentamente No te saco de mi mente Tengo que ser valiente No estoy triste, profunda Me marcharé Me dejaré el camino y me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino y me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Llegó la hora de decir adiós Ya el amor desvaneció y siento Me voy, me voy Mi corazón no es un juguete, no Lágrimas no existirán, ya no hay perdón Me rindí y me voy, ya lo siento Es muy tarde para los lamentos Me marcharé y tú sentirás lo que es dolor Me libero de este momento No me sigo calando tu cuento Y sentirás lo que es llorar por un amor No duele de este momento Llorarás cuando es presente Ya verás que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se pido más que Me marcharé Te bendaré el camino libre Me marcharé No lo vayas a aprender otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo vayas a aprender otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Es lamentable que me tenga que marchar No volverte a ser tu máquina de un tiempo Una chica de un futuro Quisiera que me llevaras con tu signo La luz me marcharé Me marcharé en el sentido Me marcharé en el sentido No volverte a ver Esa mujer No volverte a ver Me acercaré en el sentido Me toca y me toca Me provoca y me roza la roca Me acerca la boca Me acerca la boca Se enciende la rumba y la cosa Ella se pone buena en los cause Me gusta ser lo prohibido Me encanta lo no permitido Voy a hacerte lo que me provoque Seré el que te toque Eso lo puedo y empiezo Eso que siempre convenzo Te cuento de nuda lienzo Y yo comienzo a ponerme intenso Y tengo un feeling Me vuelve a ser que no llenando el tiempo Quisiera que me llevaras contigo Al futuro lo siento Ya me lleva Ya me lleva Ya me lleva Hasta el futuro Ya me lleva Ya me lleva Hasta el futuro Estamos atando la liga Estamos atando la liga Ponte pa' la foto Ponte pa' la foto No ven a veces Si que cuando te gozas Yo no hay por otro Todas quieren ser igual que tú Pero tú eres una en el mundo Que son buenas envidias Y ya tú eres un encido rotundo Si lo me gusta Tú eres bacana Yo sé que tú quieres Dale con bacana Ponte sexy y bailalo Sube el ritmo y muévelo Siente el par y préndelo Quiero una foto entre tú y yo Ponte sexy y báilalo Sube el ritmo y muévelo Siente el par y préndelo Quiero una foto entre tú y yo Que el ritmo siga y no se detenga Esta noche aquí nos vamos de fiesta Que se suelte el ton Van arriba el disco Que la ronda siga hasta que amaneza Todo el mundo con los peragos Va arriba La cámara activa Soltando un flash Porque esta noche no se olvida Mi sexy y aquí no suéltate más Yo tengo lo que estás poniendo Me vuelves loco modelando Mi bombo Yo tengo lo que estás poniendo Me vuelves loco modelando Mi bombo Ponte pa' la foto Ponte pa' la foto Modélame sexy que cuando tú cosas yo me alboroto Ponte pa' la foto Ponte pa' la foto Modélame sexy que cuando tú cosas yo me alboroto Quieren ser igual que tú Pero tú eres una en el mundo Que son buenas de envidia Si ya tú eres un besito rotundo Yo aquí no me gusta Tú seré bacana Yo sé que tú quieres Darlo con más ganas Cuando estás caminando Parece que estás modelando Vámonos a la que estás mirando Cuando amantes un boom, 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 boom A mí ya me estás controlando Tienes mil cosas pensando La presión me subió y el corazón Me está acelerando y me hace Cinco años Ponte, ponte sexy Oh yeah Mira tu sentir Do it Dale pa' mi sabrosura Que eso te pone crazy Ponte sexy Oh yeah Mira tu sentir Do it for me Cuando te evita un grano Que eso te pone crazy Yes Ponte pa' la foto Ponte pa' la foto Modélame sexy que cuando tú cosas yo me alboroto Ponte pa' la foto Ponte pa' la foto Modélame sexy que cuando tú cosas yo me alboroto Todas quieren ser igual que tú Pero tú eres una en el mundo Que esa muera me envidia Ya tú eres un éxito tundo Me filo me gusta Tú seré bacana Yo sé que tú quieres Dale con más ganas Ponte sexy Bailalo Sube el ritmo y muévelo Se siente el bar y préndelo Quiero una foto entre tu y dos Ponte sexy Báilalo Sube el ritmo y muévelo Se siente el bar y préndelo Chiqueo el celular, tengo cincuenta llamadas Le pregunto que le pasa y le dicen que no hay nada Salgo pa' la disco, mando un mensaje texto Que es donde yo estoy buscando mil pretextos Solo pa' celarme, discutir conmigo No me quiere con nadie, pelea con mis amigos Ella no me quiere con nadie ¿Dónde voy me tiene tela? Ella cree que tengo algo con alguien Por eso me pelea y me cela Ella me cela cuando a mí me tienen vela La gata celosa, me monta una novela Pasa por mi casa cuando sale de la escuela Si llama y no salgo como que se me revela Camino pa' la disco, empieza el llama que llama Pa' ver con quien yo ando, se escucha alguna dama Me dice que me quiere, me dice que me ama Pero que no me lleve ninguna a la cama Manda mensaje texto que a que hora voy a llegar No me queda de otra que apagar el celular Esta vaina es repetida, me ha pasado un par de veces Me voy pa' la disco y ella se aparece Ella no me quiere con nadie Ella no me quiere con nadie Que es que tú sabes siempre Dónde voy me tiene tela Ella cree que tengo algo con alguien Por eso me pelea y me cela Y sé que soy el duro Siempre me mete en apuro Peleamos y me escribe Proterías en el muro Después se va pa'l Twitter Me crea con la fanática Pa' sumar la pelea No existen matemáticas Yo sé que ella me cela porque yo se lo hago bien rico Y no quiere que ninguna me pruebe aquí ni un poquito No soporta mi familia, mis amistades tampoco Está muy buena, muy dura Pero vive, tiene loco, 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 loco Yo soy celular Tengo cincuenta llamadas Y le pregunto a qué le pasa Y me dice que la llame, que sabe dónde estoy Ella no me quiere con nadie Dónde voy me tiene tela Ella cree que tengo algo con alguien Por eso me pelea y me cela Kenny Tony Haciendo música de otros niveles Musicólogo Menes Veni, veni Los de la NASA Keep up Veni, veni Voy a echar Estamos broncando muy duro Le bajamos dos Dile que Nah Deja tus celos más que me va a matar DJ Alexi